Las autoridades revelaron los detalles de la captura de los dos presuntos responsables de la muerte de Jason Méndez en un caso de fleteo en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy. Gracias a la cooperación de la ciudadanía y a documentos fílmicos que nos han permitido manejar la escena del crimen. El autor de este delito había salido de la cárcel una semana atrás. La familia destacó la acción de los investigadores. La verdad que sí se pide justicia y que no siga pasando lo que ha pasado, porque es que uno se da cuenta de que son personas que entran allá y son entrada por salida y les dan casa por cárcel. Los capturados serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas.